Mañana, mojada, las hojas empapadas, el cielo, cristal Sebas Pérez Hola, hola a toda la gente de Música 360, Canal 13 Salud muy especial, los invito a que me sigan en todas mis redes sociales Sebas Pérez, la primera con Z, todas, todas Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, todas Desnudo, mi primer sencillo es desnudo porque de ahí nacemos, de ahí empieza toda la vaina Todo viene desde ahí, el amor por pareja, una historia por pareja Desnudos, dos personas, tal cual, natural, como son, como somos Yo pienso que Cerati, todos estos artistas, Juan Luis Guerra, Justin Bieber, J Balvin, colombianos, todos Pero yo pienso que realmente toda la música, toda la música me inspira, toda la música me inspira No puedo decir que es solamente un género porque toda mi música, mi música lleva toda la música del mundo A partir del próximo 3 de diciembre los invito a que estén pendientes de todas las emisoras Llamen, escriban por el WhatsApp, toda la página de las emisoras Se llama Desnudos, con el número 2, 2 de pareja A partir de ahorita de diciembre empieza a sonar la canción, vamos a dar lidia en la calle, a todos Caballero del pop, por qué no, del pop urbano, sí, sí, hace falta, hace falta Porque a las niñas hay que hablarles bonito, hay que ser caballerosos No estoy diciendo que los demás artistas no lo hagan todos Pero yo creo que yo voy a un poquito más allá, un poquito más caballeroso A mí me gusta ver de caminar sin ropa Desnuda me tocas, yo sin camisa y tú sin ropa Tu piel me pone a volar, me pone a volar Me mata su cintura, tiene forma natural Tantos momentos que hemos vivido Pasé lo que pase, nunca te has perdido Así más o menos va la vaina Dedíquela, dedíquela Yo soy muy romántico pero también soy muy rumbero Ojo con eso, entonces me gusta mezclar las dos cosas Lo romántico con lo rumbero O sea que tú puedas bailar con tu nena y cantarle también al oído Por eso hago esa fusión y por eso me gusta hacer también esos cobras Así como súper románticos A todos, no se les olvide estar pendientes Sebas Pérez, la primera con Z Todas mis redes sociales, todas, todas Sebas Pérez, la primera con Z Acá en la Casa Música 360 del Canal 13 Pendientes también con todo mi material De video, de audio, todo Los quiero ver ahí todos conectados Cuando estamos haciendo el amor Se detienen las horas Y me entregas tu corazón